Hoy celebramos el Día Mundial de los Océanos y para hablar de ello tenemos con nosotros a David Valverde, conocido en las redes sociales como David Chanquete, instructor de buceo y ya experto en los fondos marinos de este Parque Natural Cabo de Gata. Sí, la verdad que la zona de Cabo de Gata y San José es una zona maravillosa. Tenemos un agua azul, limpia, de poquita profundidad, donde montones de especies se pasean por aquí por la zona y es una de las maravillas que tenemos en Andalucía y en toda España. Además, David, tú eres conocido también ya por la zona porque tuviste un padrino que te mencionó ya también en la televisión, David Bisbal, conocido por esa actividad que está haciendo Plugin, que es una forma de mantener estos océanos limpios, de reivindicar este día. Bueno, con el Plugin lo que intentamos es mantener el entorno limpio. Lo que se dedicamos con el Plugin es hacer deporte mientras recogemos basura, ya sea corriendo, sea buceando, pero cualquier actividad deportiva cuenta para poder tener el planeta limpio. Y la parte bonita, ¿qué tipo de especies encontramos aquí en los fondos almerienses? Bueno, tenemos la suerte de contar con la Posidonia, que es la planta marina endémica del Mediterráneo. Aquí tenemos un pulmón del Mediterráneo, justamente en el Cabo de Gata. Especies de mayor, de pequeño, de mediano tamaño llegan aquí a refugiarse. Grupos de salpajabadejos, meros, podemos encontrar montones de espetones, pulpos, sepias, calamares... La verdad que es una zona maravillosa donde montones de especies conviven aquí. Cada año científicos y exploradores descubren aproximadamente 2.000 nuevas especies marinas. Pero aún en lo más profundo de nuestros mares existen casi 2 millones de especies, de las cuales el 70% aún no han sido descubiertas por el hombre. ¡Gracias!